¿Preparados para conocer todo el contenido exclusivo publicado en nuestra web a lo largo de la semana? ¡Dentro! Wheel Up Plus. La semana ha comenzado con una nueva entrega de Wheel Up Talk. Esta vez nuestro invitado ha sido el director de fotografía Pablo Burman. Con él hemos hablado sobre sus inicios en el mundo del cine, la pasión por el séptimo arte que comparte con su padre Hans y sus cámaras y lentes favoritas. También ha quedado tiempo para hablar de algunos de sus proyectos como Kepler VI B, rodada con equipos Wheel Up. Si quieres ver la entrevista completa, ya sabes, visita wheelupplus.com. A la hora de plantear un rodaje surgen muchas dudas y una de ellas es si debemos usar gimbal o no. Se trata de un accesorio muy común en la mayoría de rodajes, pero algunos cineastas prefieren no utilizarlo en sus proyectos. Seas un fiel defensor del gimbal o no, en nuestro último blog te contamos 5 ventajas y 5 inconvenientes de utilizarlo. Ahora te toca a ti decidir de grado estás, pero antes lee el artículo completo en nuestra página web. Ya está disponible la infografía completa del ProAin Mitchell Vibration Isolator. En ella descubrirás las partes, funcionamiento y utilidades de este accesorio de cámara construido en aluminio de alta calidad. Esta herramienta cinematográfica te permitirá obtener imágenes estables y de alta calidad en todo momento, sin importar las vibraciones, los terrenos accidentados o las carreteras desiguales. Y recuerda, podrás descargar la infografía para consultarla donde y cuando quieras. Ya ha comenzado el rodaje de mar afuera, rodada con equipos Will Up. La nueva serie A3 Player está siendo dirigida por Norberto López Amado y Rómulo Guillaume. La dirección de fotografía corre a cargo de Óscar Durán. La serie nos presenta a Álvaro y a Carlos, dos internos recién llegados a un centro correccional de menores situado junto al mar. Mientras cumplen su condena, tendrán que hacer frente a las amenazas de la banda de los pajaritos, a la vez que encuentran apoyos dentro del centro. Para este rodaje se están utilizando dos Arial X35 y lentes Canon V35. Y ya sabes, nos vemos la semana que viene, rodeados del mejor cine, en Will Up Plus.